Hola lanzas, luego de la victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de segunda vuelta del pasado domingo 19 de junio, el líder del régimen ruso que adelanta una sangrienta invasión a Ucrania, Vladimir Putin, le envió un mensaje al jefe de estado colombiano electo, en el cual resaltó que Colombia y su país han mantenido tradicionalmente una relación amistosa. Acepte mis más sinceras felicitaciones con el motivo de su elección al cargo del presidente de la República de Colombia, aseguró Putin al inicio de su mensaje para el presidente electo. Putin aseguró que espera que exista una cooperación que permita estrechar más los lazos con la Federación de Rusia y Colombia. Las relaciones ruso-colombianas tradicionalmente tienen un carácter amistoso. Espero que vuestra labor del mandatario del estado contribuirá al desarrollo ulterior de los lazos de cooperación bilateral mutuamente ventajosa en diferentes campos", señaló. El mensaje de Vladimir Putin termina diciendo que le desea al nuevo presidente de Colombia éxitos, así como buena salud y bienestar. Cabe destacar que las relaciones en estos cuatro años de presidencia de Iván Duque no han sido armónicas con Vladimir Putin. El gobierno sospechas de que ciudadanos rusos han tratado de interferir en los procesos sociales y políticos en Colombia. Incluso han expresado preocupaciones por posibles actos de espionaje y los ministros de Defensa y del Interior del gobierno de Duque han hecho fuertes señalamientos al gobierno ruso por la venta de armamento a Venezuela. También ha influido en relaciones al apoyo abierto de Colombia a Ucrania a raíz de la cruel, genocida e injustificada invasión militar rusa. Y bueno lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.